Mañana te vas a unir a otro que no soy yo Mañana vas a vestir de negro mi corazón Mañana cuando digas sí, con tu boca lo dirás Y en lo más homo de ti, no sé lo que sentirás Mañana estrenarás el vestido que tanto deseabas lucir conmigo Mañana aparecerá bajo el cielo una paloma blanca Que pierde el vuelo Mañana, amor, te vas a casar con otro Con otro que no soy yo Mañana vas a brindar por una vida feliz Y yo sentiré doblar campanas dentro de mí Mañana te vas a entregar una rosa de papel A otro que no soy yo cuando te unas a su piel Mañana estrenarás el vestido que tanto deseabas lucir conmigo Mañana aparecerá bajo el cielo una paloma blanca que pierde el vuelo Mañana, amor, te vas a casar con otro Con otro que no soy yo Mañana recordarás el tiempo de nuestro amor Y en silencio llorarás dentro de tu habitación Pero las cosas son así Pero las cosas son así Tú te marcharás con él Y mi vida dejarás amarga como el ayer Mañana, amor, te vas a casar con otro Mañana estrenarás el vestido que tanto deseabas lucir conmigo Mañana aparecerá bajo el cielo una paloma blanca que pierde el vuelo Mañana, amor, te vas a casar con otro Con otro que no soy yo Te vas a casar con otro Con otro que no soy yo